Buenos días, mi nombre es Conella Alvandeva Cabrera, tengo 56 años, mi perfil es laboratorio clínico, me gradué en el año 1984, con 37 años de experiencia, vivo en la provincia de Granma, municipio de Bartolomé Nazón, trabajo en el Policlínico Río Llana del mismo municipio, por mi destacada labor, durante esta etapa de trabajo, he recibido medallas, diplomas, certificados, entre otros, tengo una misión anterior aquí mismo en la República Bolivariana de Venezuela, años 2011-2013, he estado Bolívar, tengo un hijo, tiene 30 años, a mi familia le envío un abrazo muy fuerte desde este país donde me encuentro, con todo el amor que merecen, llegué a la República Bolivariana de Venezuela por segunda vez el 18 de febrero de 2022, fui ubicada en el estado Falcón, municipio de Ocumarejo, CDI, Mareno, Colina, donde trabajé hasta el mes de septiembre, fui activista, aparte del trabajo correspondiente a mi especialidad, fui activista de farmacias, por necesidad de trabajo, me trasladan en el mes de septiembre para el municipio de Miranda, del mismo estado, CDI, Secundino, Urbina, donde me encuentro en estos momentos laboral, mi expectativa es cumplir con la misión satisfactoriamente y llegar a Cuba con el deber cumplido.